Siento que me pude al fin ver Que te apareces Detrás de la pared Detrás de mis recuerdos Siento las caricias de ayer Aquí en mis labios Me busco sin ceder Quiero ver por dentro Entre las llamadas busqué Un mensaje puro que encontré Que te quiero saber Dime que me crees Dime que me crees Dime que quieres cuando me ves Cuando me voy Cuando no estoy Dime, ven, 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 ven Dime que otra vez nunca te olvides Dime que quieres volverme a ver Sin importar lo que vendrá Dime, ven, 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 ven Cada espacio, cada lugar Cada palabra y mundo